Sin querer ir a Israel, su vivante luz encargada en mi misión Es la especie que nos une, un santo mortal que para y que la vida continúe en muchas sumas de placer Que dure lo que dure, lo verás Que dure lo que dure, la ficción Y es que acaso te sorprende De que sea así por siempre Hoy en la tarde está increíble y quiero en necesarte más Hoy en la tarde está increíble y quiero en necesarte más